Este próximo 2 de junio se espera rebasar el 60% de participación de electores, pues se instalarán más de 2.600 casillas para que más de 1.400.000 ciudadanos ejerzan su derecho al voto. Así lo dio a conocer Araceli Frías López Vocal Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Durango. Tenemos 2.623 casillas. La mayoría son escuelas públicas, espacios públicos, es decir, plazas, kioscos, etc. Y también oficinas públicas, pueden ser centros de salud o algunas otras instalaciones de ese tipo. Tenemos una lista nominal de un poco más de 1.410.000 ciudadanos. Y bueno, pues nosotros esperamos que podamos rebasar el 60% de votación. Estamos haciendo mucho trabajo de campo. Tenemos varios convenios con Coparmex, con notarios, etc. para que ellos nos ayuden con todas las personas que están a su alcance, con todos los medios a su alcance para poder motivar a la gente a votar. La vocal ejecutiva recordó que a través de sus redes sociales oficiales, el INE de Durango publica y lleva a cabo actividades con el objetivo de incentivar el voto ciudadano este próximo 2 de junio, esperando llegar al porcentaje de votación antes mencionado, pues el Estado es uno de los de mayor abstencionismo y es algo que se debe cambiar por la democracia del país. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.